Con el señor Sergio Bustamante de Ojo de Agua Santiago del Estero nos volvimos a encontrar otro año más en Palermo 2024. Un año más, como dice usted, participando. Para nosotros es un orgullo estar acá, es como si estuviéramos en nuestra casa, esperando todos los años esta fecha para poder venir, mostrar nuestro trabajo, que lo hemos aprendido desde muy chico, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y juntarse con mucha gente que año a año nos compran nuestros trabajos. Reconocidos los lazos desde la República Argentina hasta Estados Unidos y como siempre la gente esperándote, sobre todo para llevarse los lazos. Así es, todos los años uno los ve a todos, siempre a los mismos compradores y es más, traen gente nueva. Por ejemplo, el otro día vino uno de Rusia, que no la entendía nada, pero me traducía a través del teléfono. Y contento de que nuestro trabajo se haya ido para allá, eso es como si fuera un pedacito de nuestro cuerpo, que se va a saber que se va a un lugar tan lejos. Y bueno, nos llena de orgullo y nos da placer trabajar y seguir en esto, no bajar los brazos, continuar. Pero Sergio Bustamante no tiene solo lazos, sino que tiene muchísimas cosas más para ofrecer a todos los clientes, no solo a los que vengan a las exposiciones, sino también a aquellos que entren en su página web, en su Facebook, para ver todos los productos que tiene. Exacto, tenemos Rienda Cabezada, Bozales, Revenque, todo lo que le hace falta al hombre del campo. Sí, en las redes sociales nos pueden buscar como Sergio Bustamante, en Instagram como Sergio Enrique, tengo el teléfono 3856-413-095, para quienes quieran pedirme un lazo. Y siempre se va recomendando, cuando van a los mismos compradores, te van pasando mi dato a los amigos, para mirar a Sergio hace lazo, y me van recomendando, y eso es bueno, eso es bueno para mí. ¿Con qué querés ir cerrando esta nota? No, agradecerle a ustedes que esto me trae también, gracias a ustedes, la difusión más que todo, nos hace llegar a muchos lados, muchos amigos que por ahí no te conocen, y a través del canal nos hacen... Del canal y de este programa de emprendimientos, que hace años que nos conocemos, y que hay gente esperando para llevarse otro lazo. Sergio, de allá, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo, y agradecer también a la Casa de Santiago, que por eso estamos acá, si no, no hubiera sido fácil para nosotros, como artesanos, llegar a un lugar de estos, como es la Jural de Palermo. Agradecido.